bueno chavales bienvenido al vídeo han venido al canal de torito de tradición estamos call of duty mobile en el modo battle royal y le vamos a dar fuerte y flojo vamos a ver dónde a caer aquí quería jugar solo pero le habré dado a rellenar escuadra ha juntado todos y yo lo que quiero pues matar gente de ahí dejando detrás si después no encuentro ningún arma por aquí porque estas zonas son especiales para eso mira listo voy a ganar por ahí viene también el coche de los zombis veis otro lado nuestro por esta zona tiene que haber cositas por ahí hay un noto disparando me da un ester que ha hecho la primera muerte vamos a coger esta arma para gastar qué pasa no no les daba tío nos vamos a poner por aquí mira 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 me gusta más este que la que llevo ahora no lo vamos a llevar a todos por delante mientras que cogemos esto nos vamos a curar ya nos hemos curado vamos a ver este que tenías que hay más munición para nosotros bien a ver dónde están los inútiles de mi equipo a ver ahora para crear mi habilidad tengo que subir mi habilidad ahí está no son de ahí igual ahí vienen los zombies ahora voy a coger la otra perfecto 10 segundos para la zona azul no les voy a disparar, por ahí viene un montón de zombies mira esto es lo que he querido ya perfecto y me voy si les dispara toma ya, uno en la cabeza qué bueno piche ya para tu casa vamos a ver si me curas rápido si me curas rápido tío vamos a matar a los amarillos tengo muy poca munición para hacer esto pero como estoy colgado no 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 y me voy 10 porque esto no te da nada la zona está aquí ya y nada para subir por ahí y por ahí hay algo bien bien ni tan mal tenemos uno muerto están todos muertos están los de mi equipo está muerto tío y de verla tío mozzarella y mozzarella 71 perfecto vamos a buscar munición que nos hace falta que vamos a comer vale por ahí me puedo tirar que puedo volar oh estupendo tío mira 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 vale los quiero hacer y no me sale los quiero hacer y no me sale aquí había gente ahí están disparando airdrop airdrop vale ni tan mal y aunque todo el mundo tiene esto tío no hay milímetros no hay milímetros tío voy a tirar para allá esto no hay milímetros nada de munición tío he visto algo de munición al final voy a tener que cambiar de arma voy a tener que coger unos 9 milímetros no me gusta son armas pequeñas pero bueno o sea porque no me maten ah por aquí nada vale es además no pues he matado a 5 quedan 40 por matar todavía pero una cosa no voy a meter esto droguita de la buena aquí a ver qué hay aquí tengo un herde de todas estaba solo la primera porque lleva silenciador y me estoy acercando aquí a la gente venga ya se está poniendo chica la zona ¿lo qué es tío? que está parpadeando ahí tiene que haber gente aquí deja uno venga vamos para allá nos curamos vamos a curar perfecto bien hemos matado a ¿cuántos? a nueve se estaban pegando fuerte y flojo la verdad que he tenido buenos reflejos hay un anticostero por ahí no sé dónde voy a dar la vuelta 400 400 de munición y el helicóptero no lo pego voy para abajo y el helicóptero no lo pego noqueado muerto y a dos ¿no? vamos a andar el mismo equipo y todo a ver si lo cojo y esto también voy a pillar se me va perfecto perfecto pon de cajas por aquí me voy a ir para arriba me voy a echar adrenalina porque tengo bastante a ver si puedo coger por aquí es bastante bien de munición ahora antes estaba fatal y algo mejor ¿cuántos quedan? quedan 12 y con la mano muy importante el sonido muy importante tío no sé si tiene esto y esto que me hace falta vámonos vámonos para esa zona que si hay un chalequito y me lo puedo llevar mejor que mejor quedan 6 aparte de mí la Bueno, pues me he curado. Este es uno, que voy a ir por él. O sea, este es muerto, sí señor, sí señor. ¡Gracias! ¡Gracias!